Hola amigos, hoy es viernes 26 de agosto de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque es verdad aquello que dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos. Escuchemos. Hermanos, es bien interesante. Comparar la predicación de San Pablo en la ciudad de Corinto con la predicación del mismo Pablo en la ciudad de Atenas. Son dos estrategias bien diferentes, teniendo en cuenta que él estuvo primero en Atenas y después, más bien fracasado, pasa un tiempo y llega a Corinto. A mí esta parte de la vida de San Pablo me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque a veces pensamos que estos grandes santos todo lo hicieron bien, siempre acertaron. como se dice popularmente, todo le salía al derecho y no es así. No es así. ¿Cómo predicó Pablo en Atenas? Hay dos características. Hay un énfasis intelectual y hay un deseo de conectar con el modo de ser de los atenienses. Podríamos decir un deseo de congraciarse. Se conserva en el libro de los hechos de los apóstoles la esencia, por lo menos, del discurso que Pablo hizo en la plaza principal de Atenas. Empieza más o menos con estas palabras Atenienses Veo que sois casi exagerados en vuestra religión porque paseándome por vuestra ciudad encontré una estatua al Dios desconocido. Ese Dios a quien no conocéis yo lo vengo a anunciar. Esas son las primeras palabras de Pablo en su discurso de Atenas. Pero hay algo que no cuadra ahí, como decimos. Porque el mismo libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta que Pablo sufría interiormente se sentía violentado interiormente por tantos ídolos. Pues imagínate, ahí estaban pues todas las divinidades de la mitología griega. Puedes imaginarte pues los templos por supuesto a Palas Atenea a Zeus a Hermes a Hera y Pablo cuando se paseaba por esos lugares sentía dolor, dolor de ver esa idolatría. Pero en su discurso ese dolor no aparece. Casi parece que Pablo está disimulando ese dolor y solamente les habla del Dios desconocido. Pues es que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es solamente un desconocido, es que es el único Dios, el único. Entonces Pablo en Atenas tiene una predicación que enfatiza la inteligencia porque los atenienses pues siempre fueron famosos por su capacidad filosófica. Enfatiza la inteligencia y Pablo trata de congraciarse con ellos. Esa estrategia parece que no le funcionó mucho y la razón por la que no le funcionó mucho es porque hay un criterio por el que se evalúa la evangelización y ese criterio y esto quiero que quede muy claro el gran criterio de la evangelización se llama conversión y hubo muy, muy pocas conversiones en Atenas tan poquitas que propiamente no surgió por lo menos en ese momento una comunidad cristiana no surgió unas poquitas conversiones de un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Dámaris y algunos otros no hubo por decirlo así material para hacer una comunidad como seguramente hubiera querido Pablo entonces cuando Pablo llega donde los corintios él cambia de estrategia en los dos sentidos es decir él deja ese enfoque como tan intelectual que siempre les gustaba tanto a los griegos de la sabiduría y la sabiduría deja ese enfoque tan intelectual y empieza a predicar el absurdo la necedad de la cruz la necedad de la cruz es decir la cruz parece una cosa ridícula y una cosa necia y una cosa una cosa estorbosa que no cabe en nuestra inteligencia pero que si cupo en el plan de Dios y Pablo ya no se preocupa tanto de agradar o no agradar de congraciarse con sus interlocutores Pablo presenta el mensaje de la cruz así que nos quedan dos grandes lecciones primera la evangelización se mide en términos de conversión y segunda la conversión sucede en torno al misterio de la cruz eso solo que recordáramos para nuestra iglesia de hoy y para nuestro tiempo cambiaría muchísimas cosas para bien que Dios nos bendiga bien